¡Adiós por el Juan! ¡Adiós por el Juan! Creo que no está mal Es el trato que no debes de escuchar Ay, si tú quieres, si tú lo quieres Grábame, ya sabes como quieras Lo entiendes, lo entiendes, tú sabes Comprende lo que digo yo, es el no Aquí guachando la TV Ponte fija, lo hago bien A veces de repente se me sale la nota Que nadie la toca, tú sabes Que no le pongo a la mota Aquí guachando este beat No trato de repetir Aquí guachando pa' mi carnal Siempre lo voy a dejar bien firme Y no quedo más Si tú lo quieres, si tú lo quieres Un hook, hook, malandro también lo tienes Aquí guachando de repente improvisando Sabes que soy malandro Sabes que yo lo traigo Aquí guachando, 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 guachando Aquí guachando pa' mi carnal Aquí yo siempre ando Pero te voy a decir una cosa Si tú lo quieres, si tú lo quieres También te traigo para que te empriegues Si tú lo quieres, si tú lo quieres Aquí andamos guachando Por si algo nos debes Aquí nomás guachando otra rolita Que me salió de improvisación en corto La hacemos La estudiamos Vámonos para allá También traemos JJJR Studios ¡Ah! ¡Ah!